Hola, bienvenidos amigos de youtube aquí vengo con un video tutorial de como crear un DVD en menús en formato HD vamos a usar el encore, aquí tengo los dos encores CD5 y CD6, voy a utilizar el CD6 puesto que ya esta por 64 bits, voy a trabajar mas rápido y así nos daremos cuenta de si tiene algún error o algo así este encore si esta crackeado, no esta original ni nada por el estilo bueno vamos a, tengo aquí donde dice series ay 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 ok bueno esto es un menú de 1920x1080 es un menú asi, ya prácticamente se usaría en un blu ray o una cosa así yo lo voy a usar en un DVD ven que al final siempre se va a comprimir para un DVD bueno aquí vamos a ver, yo tenía esto de una vez les digo que ven la librería aquí si ustedes tienen la librería del CC5 pueden importarle aquí al CC6 nada mas copien la carpeta por ejemplo yo esto lo tendría así y es cosa que se esta llenando aquí aquí este Adobe bueno yo metí aquí el CC5 también yo se que no va acá por defecto pero no le afecta ya que el tiene compatibilidad por 64 bits entonces el va a trabajar igual pero aquí simplemente donde esta esta carpeta de librería simplemente la podemos copiar aquí bueno ahí la tiene en el CC6 y en el CC5 mientras uno puede bajar la CC6 cuando llegue el momento a lo que vamos 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 a la pega bueno vamos a borrar esos episodios primero escriba Eclipse y esto ya como ya esta codificado marco todos con Shift vamos click al primero luego Shift y aquí marco el basurero aquí vamos a eliminar están todos eliminados ahora voy a volver a importar como línea de tiempo proyecto 17, 18 ok diría por acá el disco 3 marco todos y te voy a abrir bueno aquí paso algo bueno aquí ya esta transcodificando cada aquí va transcodificando hay que esperar que esto termine porque si se recuerdan el CC5 lo hacía de una vez cuando estaba importando o sea la barrita quedaba cargando unos 2 minutos porque esta transcodificando aquí carga mas rápido pero comienza a transcodificar ya cuando están colocados los archivos pero igual viene tardando parecido bueno espero que esto este mientras tanto se esbucó al menú vamos a irnos aquí donde dice perdón lo vemos acá bueno recuerden que aquí hay que salvar y eso no aunque esta por eso entre 4 bits esta mas fluido hay que tener cuidado que no se vaya a pegar aquí la bueno esto se queda así como está esto no se toca prácticamente solo habría que linkear los clips de video al menú principal y la verdad que lo sería todo bueno entonces comencemos acá vamos a ir a las líneas de tiempo nos podemos mover por aquí o damos aquí doble click a una de estas para que entre directo digamos en este caso sería la 17 pero yo lo que hago es adelantar acá el intro y aquí lo que hago es agregar punto de capitulo para no estar viendo el intro una y otra vez después me iría a este automático y así vamos a ir con todos hasta que llegue el momento de que ya tenemos todo bueno pues son 8 capítulos a ver que no saldrá mucho así es bueno vamos a ver bueno vamos a ver ok esta es la parte aburrida bueno bueno y ya está esto ahora vamos a irnos a submind menú lo que pienso hacer aquí es este submind menú 1 porque son 2 bueno aquí sencillamente yo me voy a ir al primer capítulo puedo abrir por acá puedo linkear por aquí o puedo arrastrar pero como aquí abajo está un poquito complicado porque tiene unos nombres rarísimos 19 18 bueno parece que están acomodados simplemente marco aquí la pestaña y aquí estoy en la primera que sería la 17 arrastro esto que es el nombre no si yo quiero hubiera puesto una opción ahí para que el nombre sea este nombre caerá incrustado pero no me sirve porque es un nombre genérico para todo que se llama Supercampeones RUAS 2002 entonces no me sirve ya si hubieran venido los capítulos este titulados o nombrados ya ahí se me hubiera servido entonces es para que sepa bueno aquí vamos con esto no lo vamos a arrastrar más 18 igual marcamos esta cuñita la primera si lo vamos a hacer así si no entonces aquí donde estamos bueno pues no hay que cambiar de texto yo puedo solo marcar acá aquí sería la 18 entonces puedo vincular aquí bueno uno ya sabe hacer eso y nos iríamos aquí a la primera casita ese montón de barras así que que se ven raras es porque la captura alcantácea eso cuando uno está sin captura eso no se ve así bueno aquí está ya linkeado y la tercera forma bueno llegamos al 19 ahora aquí donde están los clips que aquí se ve un poquito más complicado porque no están como muy bien nombrados entonces habría que irme aquí a ver si puedo ver el nombre ahí está más o menos 18 digamos que uno es el 19 con este con el formato de línea de tiempo no con el archivo directo aquí está marcado volvemos a marcar no importa y entonces vinculamos aquí diríamos que el 19 sería este pero de por cierto no se va a dejar marcar en el otro sino que sería en el verde y esos son nuestros formatos vamos a tener paciencia con esto cuando cerremos esto lo hace por acá abajo vamos a ir al 21 igual aquí podemos darle doble click al submenú 2 o aquí en esta pestaña nos vamos a submenú 2 que es prácticamente la misma cosa bueno entonces aquí marcamos click ¿verdad? que es el que me interesa vamos a vincular al número 20 que ya lo tengo listo aquí este botón por lógica tendríamos que irnos al primer capítulo sería el 17 igual en el botón es la misma cosa marco acá ahí está el vínculo puedo marcar aquí donde están los los episodios los archivos puedo marcar aquí clic o si no aquí puedo ir directamente aquí donde dice el 17 que sería el primero darle desde el capítulo 1 de esas tres formas se puede linkear lo voy a hacer aquí en la forma segura ahí está ahí va a iniciar el episodio ahora ahora la parte es muy importante para que porque si yo no hago esto entonces que significa que ustedes van a terminar de ver un episodio y va a parar el dividen seco porque no tiene acción final cada cada capítulo entonces queda más fácil hacer esto vamos a ver acá ustedes quieren ir probando aquí los errores que pueden pasar vamos a crear comprobar proyecto y bueno aquí me sale que la déjame ver cuál es porque no sé si es la doble cero la doble cero y la cuatro el vínculo final no está definido entonces hay que arreglar esto cuando se va a hacer dos click aquí por ejemplo la doble cero el vínculo final que aquí está supuestamente acción final no está definido entonces simplemente el doble cero pasaríamos a vemos acá esta es la doble cero acción final en teoría tendría que irse a la cero uno y me parece que la doble cero y me parece que la doble cero cero cuatro y me parece que la doble cero cero cuatro acción final a la cinco pero como les digo esto es ir probando nada más no es tan complicado nada más que si esto no hubiera salido con esos nombres así y no eso por aquello lo hice con eh tmpg video mastering world 5 entonces si le lo agarro así por defecto con esos nombres y lo hubiera renombrado antes de hacer esto bueno ahora aquí ya prácticamente listo en teoría ahí ya está arreglado se supone que no hay problemas faltaría faltaría los menús y todo ya tiene el audio agregado y todo solo falta lo que se llama las ventanas vamos a ir acá submenú esto es para que los bueno sería poner aquí también los textos tengo una lista ahí una lista pero déjenme ver porque no me acuerdo dónde está exactamente lo que le tengo en acá con proyectos donde dice anime supercampeones donde dice menús y aquí está la lista bueno vamos a ver voy por el 17 lo dejo en rojo por el último que había quedado bueno aquí por desgracia hay unos nombres aquí yo creo que esto es como de España y les ponen unos nombres ahí que bueno con la serie en la versión latina no no coinciden bueno es cuestión de cambiarse esto trabaja así déjenme agrandar esta ventana un poco bueno aquí está cargando algo no sé qué es aquí dejamos click estamos con este botón en el centro dejamos click con selección con selección directa y aquí donde damos click aquí donde están los nombres en cc5 a mí no me ha dado esta opción yo aquí acabo de copiar yo vengo acá me pongo el 17 que es el episodio por el que voy y doy control v o sea el cc5 cuando usted hace control v no funcionaba pero si dejaba control y pegar si funciona entonces aquí bueno como que arreglaron eso eso era todo ahora este nombre lo hacemos aquí nada más y vemos que quedó bien las viñetas o los marcos bueno aquí si tengo que agrandar esto un poco vamos para arriba y sencillamente trabaja así vamos a irnos al primero vamos a irnos rápidamente yo quiero irme a la 17 que bueno estoy aquí entonces yo lo que hago es marco este que es el primero comienzo a mover esta flecha vamos a irnos a supervisar por supuesto tratemos de que coincida con el digamos final nankatsu contra toho bueno entonces hay que buscar una escena algo así que como son estáticos como que encuentro una escena esto que estoy haciendo acá en el encoro cuando yo lo hacía el cc5 si se hace pero si estaba agarrando mucho proceso ya incluso que se de pronto se queda ahí parado no importa el archivo que fuera entonces aquí ya anda más fluido por eso anda muy bien y lo veo que anda corriendo excelente y se parece al TMPG Autoring Wars 4 ya con la velocidad que tiene aquí vamos a marcar aquí una escena buscar libremente una escena no puede ser esta escena esta escena que no sea muy sin gracia pero oye ahí está puede ser esto se ve como medio pixeleado la capté en un momento de movimiento la capté en un momento de movimiento dejámosla ahí y entonces doy clic derecho definir como fotograma de póster entonces nos vamos acá y ese va a ser el póster aquí está los highlight aquí está los highlight ya activado highlight en movimiento bueno continuando ya que avanzado bueno corregí unos errores que tenía a la hora de linkear la acción final de cada capítulo cada episodio entonces que pasaba digamos yo tenía mal digamos tenía el 0 y el 1 se volvió a volver al 0 entonces esta vez ya corregí pero les recomiendo que hagan esto cuando sale así con mucho texto o sea no está muy claro entonces yo hice esto marco aquí digamos la línea de tiempo el doble 0 acción final por ejemplo de de lógico verdad aquí está doble 0 sería el 1 entonces yo arrastro acá y me iría a la 0.1 línea de tiempo 0.1 y así va con todas de la 0.1 arrastro aquí acción final 0.2 y ahí quedará muy fácil y muy rápido bueno aquí ya tenemos todo esto listo ya del link y todo y ahora aquí sería bueno esto es para revisualizar pero si no entonces diríamos a crear comprobar el proyecto bueno aquí vemos que otra vez no hay errores vamos a ir aquí a este icono como probar el aquí voy con estos carteles estos carteles son lo que se llama como bueno esto se agrega donde van las fotos prácticamente simplemente pongan los de esto no está en full hd esta hd de verdad 1280 x 720 si fuera en full hd entonces estaría como este menú bueno aquí rápidamente yo dije que esto iba a quedar estático no quería que se animara nada más para ver que está sonando el audio y los highlights se mueven bueno funcionan los botones de navegación aquí un ejemplo verdad bueno y aquí va fíjense aquí doble cero yo adelanto adelanto va a ir al primer al corte del doble cero el capítulo 2 ahora de aquí tendría que irme al 01 ahí está 01 ya comienza aquí el episodio no vean el 18 porque precisamente luego fue la conclusión ahora iría al 02 aquí está 02 parte 1 que es el intro bueno yo vengo acá estamos en crear yo una vez digo bueno aquí esto tiene que estar en dividido porque es un dividido lógico pero aquí en la salida de imagen escojan imagen dividido les recomiendo que haga un ISO no que lo quemen directamente traten de evitar quemarlo directamente cualquier programa de autoría ya sea el authoring words o este o arquitecto todos los que ustedes quieran porque siempre el ISO es bueno para probar como quedó el proyecto puede ser que se nos pase un error hay una mal ortografía o algo entonces hay que volver al proyecto corregirlo entonces aquí está bueno yo ya tengo el nombre aquí por defecto aquí lo que hago es solo cambiar el icono del disco que sería bueno el número sería el 3 voy a dar aquí copiar copiar y aquí examinar es donde lo voy a guardar bueno aquí esto lo hace el CC6 ya por defecto me pone el nombre de donde voy a guardar el proyecto el CC5 yo tenía podría decirse así que tontamente volver a copiar el nombre del disco y donde lo voy a guardar por verlo a pegar aquí ya es como automático arreglaron esto bueno como casi no tengo espacio voy a hacer la imagen y eso aquí en el escritorio bueno de todas formas ya no tengo y aquí bueno dice que el disco va a pesar de 4.4 me quedan 280 megas libres un disco normal de 5 verdad y aquí no esto lo dejamos que todas las regiones compatibilidad se permiten copias ilimitadas y aquí entonces iríamos en crear y aquí va a comenzar a crear el proyecto pero sí lo recomendable es la imagen hizo aquí entonces comienza ya esto que va a pasar acá esto que va a pasar acá como esto ya es MPG bueno el CC5 lo hace muy rápido porque estamos trabajando con ya MPG codificado o sea en el material del DVD en el formato igual aquí y él va a agarrar esto más rápido pues aquí ya está por 64 bits no tiene que codificar todo de nuevo simplemente él va a procesar el el construir el disco ya tal vez va a procesar los audios en 3 minutos más o menos bueno 2 minutos por ahí un minuto 40 ya él va a terminar de hacer el DVD es más lo que dura uno linkeando y eso que construyendo el disco bueno lo voy a dejar al final con la prueba del disco a ver como quedó y muchas gracias por ver aquí ya el el core CD6 no las novedades así en sí no pero hay que probarlos trabajar con flash y esas cosas que es lo nuevo que trae o busquen por ahí videos de las novedades porque yo ahorita la verdad hace poquito lo acabo de comenzar a usar bueno entonces gracias y los dejo entonces con la el disco funcionando gracias y y y y y y y y y en y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.